Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video desde mi fábrica de muebles de algarrobo. Hoy les quiero mostrar la mesa redonda de algarrobo para comedor. En este caso, una mesa de 1.40. ¡Vamos! Y acá les muestro la mesa redonda de madera para comedor. Una mesa de algarrobo, por supuesto, con patas torneadas, modelo botella, ¿sí? Y tapa finger. Miren lo que es esta belleza, ¿sí? Como siempre digo, nada de nudo, de grieta, de nada. Una calidad que solo vas a encontrar en dealgarrobo.com Si estás buscando precios de mesas redondas con 6 sillas, acá te muestro este juego de comedor armado con esta mesa redonda y estas 6 sillas modelo ergonómico. Recordá que en dealgarrobo.com vas a encontrar todos los modelos a los mejores precios de fábrica. En cuanto a las medidas de las mesas redondas para comedor, tenemos esta de 1.40 para 8 sillas. Hacemos la mesa redonda de 1.20 para 6 sillas. Y también esta, por ejemplo, de 1 metro en donde le podés poner 4 sillas. Hablemos también un poquito de las ventajas de estas mesas de madera. Por supuesto, es de algarrobo. Te va a durar toda la vida, madera dura. En segundo lugar, las patas se pueden desarmar. Esto facilita el traslado y acceso a la vivienda. En tercer lugar, son súper firmes. Una vez que estas patas están apretadas con la llave que te voy a mostrar cómo se arman, no se mueven más. Calidad, por supuesto, de algarrobo.com Y precios de fábrica que vas a encontrar en nuestra web www.dealgarrobo.com En cuanto al sistema de armado, te decía que tenemos este sistema de patas, va este tornillo, este otro, que lo apretás con una llave de 13 o una francesa, es lo mismo. Este sistema que une esta pata con aquella con estas dos lanzas. Una vez apretadas estas patas, esta mesa no se mueve más. Y para mesas redondas más chicas, podés utilizar este sistema de patas. ¿Sí? En donde es una pata tipo cruceta, con patas torneadas, como la que te mostré anteriormente. Estas patas no necesitan tornillos, ya vienen así armadas. Lo único que la tapa va apoyada y tiene unos topes para que esto no se mueva, así que con este otro sistema tampoco vas a tener ningún problema. Y ahora vamos a hacerle unas tomas con un poquito de música, para que puedan apreciar la calidad de nuestras mesas. Gente, y como siempre les digo. Recuerden que realizamos envío a todo el país, a Capital Federal y Gran Moros Aires, pudiendo pagar contraentrega, al Sur, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, a todos lados. Bueno, espero que les haya gustado nuestras mesas redondas de madera, nuestras mesas de algarrobo. Gracias por ver el video y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de los videos nuevos que estamos por subir. Nos vemos. Chau.